Muy pero que muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos como siempre una vez más al canal Y esta vez chicos, como siempre hago Hoy, 30 de abril de 2017 Se va a celebrar Payback Como sabéis en España Estas cosas se emiten al día siguiente por la madrugada ¿Vale? Para que os hagáis más o menos una idea En España Esto se emitiría a las 2 o a las 3 de la madrugada del lunes Pero como sabéis en Estados Unidos Comenzará a las 7 de la tarde Como veis estamos en WWW 2 que 17 Porque aparte de deciros que combates se van a realizar esta noche Os voy a decir mis predicciones Uno de los combates que se van a hacer Son los que tenéis en pantalla Roman Reigns vs Braun Strowman Se desconoce cual será el orden de los combates A lo mejor yo digo que el primero es este Pero a lo mejor este combate se realiza el último del evento ¿Vale? Nunca se sabe Así que chicos, vamos a ver como os comento esto El Payback 2017 Primer gran evento de la WWW Posterior a ver el meta 33 Se realizará este domingo a las 7 de la tarde en Estados Unidos Y a las 2 de la madrugada en España Se realizará en el SAP Center de San José de California Y aunque será un show exclusivo de la marca Round También podremos ver en acción a algunas superestrellas de SmackDown Live Eso ya lo sabemos Será un total de 7 combates Aún se desconoce el orden de los combates Como he dicho anteriormente Se desconoce cual será el orden Y aunque no está confirmado el orden El plato fuerte sería el choque entre Roman Reigns y Braun Strowman Para el final del evento Así que este combate que tenéis en pantalla Posiblemente sea el último que se haga en el evento Así que repito Para quien lo sepa Voy a mostraros los combates que se van a hacer esta noche O para vosotros, Latinoamérica, esta tarde Y aparte de eso Os voy a decir mis predicciones Bien, ya que tengo estos aquí Os lo digo Roman Reigns vs Braun Strowman La verdad es que es un combate bastante chocante Como he dicho anteriormente Roman Reigns tiene las papeletas para ganar Y Braun Strowman también Pero hay que pensar que Roman Reigns Estas últimas semanas O mejor dicho Estos últimos meses Se está pasando de face a hell Y la verdad es que la gente Le está empezando a diar un poquito más Últimamente no es como antes Antes Roman Reigns ganaba mucho más que ahora Así que yo creo que este título Se lo va a llevar Braun Strowman Es mi predicción Vuestra opinión Ya sabéis En la caja de los comentarios Como siempre Así que yo creo que este combate Lo va a ganar Braun Strowman Vale, no estoy segurísimo Pero Roman Reigns Ya lleva una última época Pues que está como perdiendo mucho Y se está transformando a hell Pero bueno Yo creo que esta victoria Se la lleva Braun Strowman Uno de los siguientes combates Son el que te dice en pantalla Kevin Owens vs. Chris Jericho He de decir Que el primer combate Es decir El que acabamos de ver De Roman Reigns vs. Braun Strowman No se va a jugar por ningún título En cambio Este sí Este combate se va a jugar El campeonato de Estados Unidos Que actualmente lo tiene Kevin Owens Tal vez Lo pierdas anoche O no Yo creo que Kevin Owens Va a mantener el título Por lo que Chris Jericho Va a ser derrotado Así que Kevin Owens Para mí es ganador De este evento Nuevamente Es decir Que conservará el título Siguiente combate Randy Orton vs. Bray Wyatt En este combate Tampoco se va a jugar Por ningún título Un combate Normal y corriente Tras ver el enfrentamiento Que tuvieron en Vesselmania 33 Estoy bastante dudoso No sé quién va a ganar Lo voy a dejar En excepción Excepción No sé quién puede ganar Perfectamente puede ganar Randy Orton Y perfectamente puede ganar Bray Wyatt Repito No se juega por ningún cinturón No sé No sé No puedo deciros respuesta chicos Porque yo creo que los dos Tienen las mismas papeletas Para poder ganar Vuestra opinión Me gustaría que la dejarais En los comentarios El siguiente sería Seth Rollins vs. Samoa Joe Tampoco se juega Por ningún título Es decir Un combate Normal y corriente Este combate Creo que lo va a ganar Samoa Joe Samoa Joe No ha solido aparecer En muchos eventos De estos así Más fuertes Obviamente Apareció en Raun Y en SmackDown Pero en eventos Que suelen hacer A final de mes No suele aparecer mucho Pero yo creo Que se la va a llevar él Creo que la victoria Se la va a llevar Samoa Joe Seth Rollins Ah Escrutamente Lo veo también Como Roman Reigns Ha bajado mucho Victoria para Samoa Joe Mi predicción La vuestra En los comentarios Uno de los combates Más importantes De este evento Ya lo estoy viendo En pantalla Un tag team 2 vs 2 En una parte Tenemos a Jeff Hardy Con su hermano Matt Hardy Y en la otra parte Tenemos a Césaro Contra Seymus Un combate Donde los Hardy Boys Van a tener que defender El campeonato De parejas De round Este combate Os digo yo chicos Que lo mantendrán Jeff Hardy Y Matt Hardy Es decir Que conservarán el título Dudo muchísimo Dudo muchísimo Por las expectaciones Que le están dando A los Hardy Boys Que pierdan Así que Césaro Y Seymus Derrota Dudo muchísimo Que les hagan perder Jeff Hardy Y Matt Hardy Ganadores de nuevo El único combate El único combate De divas Que se realizará En payback Es el que tenéis En pantalla Baile Bailei Perdón Versus Alexa Bliss Un combate En donde se pondrá En disputa El campeonato femenino De round Actualmente lo tiene Bailei Y es posible Que esta noche El cinturón Sea de Alexa Bliss O no Un combate Por donde no Se jugará Por ningún título Es decir Un combate Normal y corriente Ahí lo tenéis De Miss Y como manager Su actual pareja Marisa Contra Finn Valor Un combate Que os digo yo Que lo gana De Miss O no Este combate Que tenéis en pantalla Es el segundo Y último Tag Team Que se hará En payback 2017 Ahí lo tenéis Big Cash Con su compañero Enzo Amor Versus Carl Anderson Y su compañero Luke Gallows Este combate Yo creo que tiene Bastantes papilletas De ganarlo El grupito De Big Cash Y Enzo Amor Y vosotros Que pensáis Y por último Y de nuevo Un combate En donde se jugará Por el título Concretamente En campeonato crucero Repito Campeonato crucero Que actualmente Lo tiene Neville Contra Austin Arias Yo creo que Neville Va a mantener el cinturón Aunque Austin Arias Es nuevo En la BDL Es nuevo Y creo que Estar en un evento Muy importante Muy pronto Creo que Podría darle la victoria Así que Le voy a dar la victoria Esta vez A Austin Arias Que pensáis vosotros Chicos Este ha sido El último combate Repito Siete combates Se realizarán Hoy En Payback En Estados Unidos A las 7 de la tarde Y en España A las 2 de la madrugada Del lunes Chicos Repito Esto han sido Los 7 Esto han sido Los 7 combates Repito Son mis Predicciones Las vuestras Como siempre Las podéis dejar En los comentarios Que me gustaría Bastante Y yo me despido De este vídeo Con una canción De fondo Concretamente 21pilots Ya sabéis chicos Agradecer este vídeo Si le dejáis un like Muchísimas gracias Por estar ahí siempre Twitter y Facebook En la descripción Y repito Dejarme Vuestras predicciones En la descripción Bueno En la descripción No En los comentarios Muchísimas gracias chicos Nos vemos muy pronto